400 dividido por 40, 4 es menos, entonces siguiente, 40 no es menos, entonces con 40 40 multiplicado por qué número es nearest, 40, pero no más, 40 multiplicado por 2, 80 es más, 40 multiplicado por 1, 40, es no greater, ok, subtract 40, minus 40, 0, next, eliminate 0, ok, 0, 0 es menos, therefore next, there is not number, therefore finished, therefore complete, always complete with 0, complete, because here finished with this number, ok, 0, therefore 400 dividido por 40 es 10, 11, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 28, 28. 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 32, um,